Y ahora nos metemos en dos avisos que son estrenos ayer creo que se estrenaron, se estrenaban hoy, ¿no? Sí, hoy me parece Cerveza Norte Un invento, este no es solamente un aviso sino que es un invento Cuéntelo un poquito, porque tú estoy investigando Sí, no, lo que más tengo es que en definitiva, lo que Norte hace inventaron una frapera Estuvo un desarrollo de marketing, no solo aviso es toda una estrategia Esa frapera, imagínensela, muy futurista en colores... Por empezar es angular la frapera, no es cilíndrica como las que uno está acostumbrado Claro, lo que busca la marca en este caso es que ante los avances de la tecnología cualquiera está expuesto a que le saquen una foto en cualquier lado Entonces el que está en la noche está expuesto a que le saquen una foto lo etiqueten, y si él dijo que se quedó en la casa cuidando el gato porque estaba enfermo, le etiquetan una foto que estaba bailando en un boliche y se va a tener problemas, ¿no? Entonces, ¿qué inventó la gente? Es decir, ¿qué estrategia fue la que diseñó la agencia y el cliente llevó adelante? Crear una frapera anti... Se llama foto stop La frapera Es decir, la frapera El primer aviso que vamos a hablar habla de esta frapera también, muy futurista predominando los colores azules Entonces, ¿qué foto stop que tiene? Cuatro flashes Sí, tiene cuatro sensores Es decir, cubre 360 grados Cuatro sensores y cuando detectan un flash de foto le mandan un fogonazo contra fogonazo para velar la foto Este invento es cierto es real Lo que sale es una mancha de luz Exacto Se ve una foto velada Cualquiera pensando mal pues sí, bueno hay fotos que salen sin flash en un lugar con poca luz Está bien Está bien Pero, es decir para en un lugar con poca luz como un boliche bailador Siempre hay una parte al libro Exacto Esto es lo que tiene la particularidad la gracia que lo que más tiene que es una frapera anti-flash y que existe y que es real Lo anecdótico acá es que aunque eso no funcione bien Claro Fueron los primeros Que esta agencia si no me equivoco también fue la del amigo virtual, ¿no? Claro Están trabajando con una empresa que hace todo este tipo de trabajos Sí, de desarrollo de multimedia cibernéticos y eso y lo están explotando bien al tema Ustedes recordarán que aquel aviso que estamos hablando era que el amigo virtualmente estaba con la novia y estaba con un robot Un robot con la cara del amigo Exacto En este caso en particular es una frapera para la cerveza que antes la frapera era exclusiva del champagne El champagne ¿Cuál de los vinos y ahora de la cerveza? Ahora de la cerveza también que indudablemente trabaja sobre el punto de venta y trabaja sobre la fidelización del cliente Creo que este aviso alguna mención o algo va a recibir también no solamente por el desarrollo del aviso en sí sino por la idea de fabricar este foto stop como se llama la frapera ¿No? Entonces la presentación del foto stop primero nos está en este primer aviso nos muestran el producto nos muestran de qué se trata ¿No? es un boliche bailable año 2021 2011 ¿Sí? 2011 perdón 2021 Los avances tecnológicos y las redes sociales Esto aparece sobre impreso muestra un boliche un señor en una barra con una chica muy linda mimoso ¿Y entra caminando una chica? Entra caminando una chica que va abriendo una cartera justo en el momento que este chico le da un beso ¿Eh? Y lo hace como hacen en Facebook que se recuadra la cara de la persona y le pone un nombre Lo etiqueta acá se llama Facundo Núñez pero lo etiqueta ¿No? Y que aparece separación Después hay una chica bailando muy sensual con dos chicos en la pista y le ponen fulanita que no le doy Jerónima o no Jazmín Benítez parece que dijera Jazmín Benítez ¿Qué gato sos? También Lo subieron a la red Lo subieron al site Exactamente Después una foto en una fiesta donde hay una secretaria ejecutiva una señora muy elegante muy atractiva pero muy seria ¿Sí? El jefe en el medio Con saco el jefe Con saco y otro que debe ser el segundo Sí Un pegado Pero aparece un bobalicón Sí De eso que nunca faltan y hacen morisqueta Cuando están por sacar la foto Entre la secretaria y el jefe ¿No? Entonces sacan la foto Al etiquetarlo a este muchacho Lo etiquetan que se llama Agustín Canano Sí Estás despedido Se subtitula ¿Sí? Después aparece un señor como de nuestra edad Sí Muy elegante Muy broglie No, no Jorge Jorge Amaya Jorge Amaya Hablando con una señorita muy atractiva pero mucho más joven y lo titulan Viejo Verde Exacto Qué feo eso Así que bueno Todo esto les pasa porque no existe el el foto stop Esto sería la presentación La explicación de lo que es un producto Se creó el problema que la gente puede ser fotografiada y cómo lo resuelve Exactamente Vamos a escuchar la primer parte Vamos a escuchar el aviso el primer aviso donde se presenta el producto Adelante Faro Año 2011 Los avances tecnológicos y las redes sociales hicieron que una noche se pueda transformar en un Infierno Separación ¿Qué gato sos? Estás despedido Viejo Verde Por eso Cerveza Norte presenta Photo Stop La primera frapera inteligente que detecta cuando te sacan una foto y dispara un flash evitando el scratch Norte Photo Stop Lo que pasa en la noche queda en la noche